hola a todos qué tal estamos en un nuevo dos contra uno y como bien sabéis estamos en plena campaña en plena campaña de análisis de los equipos de liga de endesa que van a jugar el año que viene y bueno es el turno de hablar de valencia básquet y sabéis porque ya lo habéis visto en nuestras redes sociales que cada vez que tenemos que hablar de valencia básquet pues viene con nosotros pues carlos martínez qué tal carlos cómo estás hola rodrigo hola chema qué tal muchas invitaciones nada ya sabes que aquí eres un fijo eres tienes plaza fija aquí en dos contra uno cuando hablamos de valencia y aquí no íbamos a llamar si no eres tú bueno bueno nunca se sabe ahora si te metes en twitter tienes a mucha gente que controla ahora ya hay mucho experto pero bueno yo lo seguiré agradeciendo y más ahora que estoy un poco más apartado de los focos que podríamos decir bueno para nosotros eres un fijo ya lo sabe toda la audiencia de dos contra uno que aquí si hablamos con valencia hablamos con carlos martínez chema qué tal estás cómo va bueno estoy un poco asustado porque has empezado diciendo que estamos en plena campaña no sabía si era campaña de recolección campaña de abonos de campaña de no sé de que te vas a presentar algunas selecciones no sé me has dejado me deja un poco cao no sé todavía no estamos en plena campaña de análisis lo que pasa que ya sabes que que cuando hablamos de campaña pues parece que se mueve un poquito no y hay que activar a la gente que está viendo el vídeo de dos contra uno y además voy a aprovechar para decirles que tienen tienen tarea porque porque se tienen que suscribir al canal nos tienen que seguir en twitter por supuesto y además que lo llevo diciendo un par de vídeos también estamos subiendo desde hace tiempo los podcast a spotify pero además ahora también los vídeos spotify nos permite subir los vídeos y también nos podéis ver allí en spotify y ya que estamos pues os pido que cuando os logueéis dentro de spotify y busquéis nuestro perfil nos deis cinco estrellas que nos ayuda muchísimo a continuar bueno con estos análisis y con los resúmenes que vamos a hacer dura la durante la temporada de liga endesa así que nada vamos a empezar con valencia básquet porque hay que hablar mucho de ellos han cambiado de entrenador van a jugar euroliga debido a las expulsiones de los equipos rusos hay cambios en el equipo bueno hay muchas cosas que hay que hablar de ellos y vamos a empezar por analizar aunque lo hicimos y lo tenéis en el canal de youtube el vídeo donde analizamos la temporada pasada pero vamos a hacer un breve repaso vamos a analizar la temporada pasada de valencia básquet carlos que te pareció la temporada pasada es verdad que venía joan peñarroya mucha ilusión al final no se cumplió con los objetivos se ha cambiado entrenador bueno en cuanto a buenas noticias es que han salido jóvenes de la cantera que parece que tienen proyección y que tienen posibilidades de continuar en el primer equipo bueno con qué te quedas de la temporada pasada bueno yo me quedo con que las temporadas de valencia empiezan a parecerse a las películas de antena 3 de los domingos por la tarde no sabes que parece que es nuevo parece que tiene un título diferente que viene gente o actores o actrices diferentes y al final el la historia siempre acaba siendo la misma no nosotros en el canal acabamos la temporada con mi famosa foto esta así y yo creo que eso refleja lo que es la temporada que empezó con mucha ilusión porque bueno pues sobre todo por el cambio de entrenador con la llegada de peñarroya creo que más por la salida de poncernau que por la llegada de peñarroya en sí y al final pues bueno se vio un equipo que creía mucho su entrenador pero que al final con tantas lesiones el equipo decidió bueno la dirección no liderada en este caso por por el mecenazgo de juan roche decidió no incorporar a nadie fue una situación de desgaste la gente cada vez estaba más cabreada poca afluencia llegas a la copa con mucha ilusión te cruzas contra un equipo inferior con todos los respetos que encima venía con la kobe y que venía cansado y de repente te arrolla te pasa lo mismo en playoff tu entrenador firma un contrato con el rival que te elimina en primera ronda después de una temporada terrible de bascón en fin para mí fue fue un fracaso y sí que es verdad que bueno pues te puedes quedar pues yo te diría que con el papel de hasil rivero te quedas con guillén ferrando con millán jiménez pero al final son jugadores que salen por obligación no por apuesta no eso yo creo que es lo más complicado de este tema y sobre todo que también acaba la temporada con la lesión de martín germansson que pues bueno fue fue un palo pero bueno fuera de ese palo emocional para mí fue un fracaso de temporada y que puso al final a otro proyecto corto plazista sema la verdad es que el resumen que ha hecho carlos es muy claro se juntaron pues muchas desgracias muchas lesiones y es verdad que durante la temporada hablábamos de que valencia fue uno de los mejores equipos visitantes durante la liga endesa pero es verdad que les faltó fuelle que al final las lesiones de prepelich y de germansson justo al finalizar la temporada pues también les pasaron factura y bueno empieza otro proyecto con alex mumbrú sí sobre todo dos lesiones que se juntaron en un momento en el que no tienes margen de maniobra no porque en la eurocabria no tenías posibilidad de fichar sustituto para prepelich luego pues la de germansson que se produjo cuando se produjo no es decir eso también es un problema si bien es cierto es que sea por que se apostó no por por la de germansson salquería y bueno pues ese probablemente esa probablemente fuera la mejor de las noticias los guillán los guillán ferrando los millán jiménez no pues estos jugadores que fueron capaces de dar la cara por el equipo durante toda la temporada no y de demostrar que que podían aportar bueno ahora creo que la historia es distinta que el proyecto tiene que dar un paso adelante porque la competición al margen de la ligandesa en la que va a luchar es una euroliga muy difícil muy complicada y bueno esa es la esa es la realidad que creo que ha habido que dar una vuelta de tuerca intentar hacer pues una plantilla pues yo creo que con mayores garantías para tratar de luchar en dos competiciones que son que son muy exigentes sólo puntualizar sólo puntualizar rodrigo a chema que cuando se lesiona prepelich sí que está en tiempo de incorporar a un juego para la eurocap lo que pasa es que se esperan entonces ya cuando fichan a hanlan ya entran fuera de plazo que esto es otra cosa también que la gente no termino de entender porque dices hombre si vas todo pones todos los huevos en la eurocap y no fichas pero bueno eso ya es simplemente por puntualizar tampoco me quiero meter yo mucho la temporada pasada porque estamos en agosto y es tiempo de intentar buscar la felicidad bueno lo que te iba a comentar carlos es habiendo conocido ya el contexto del año pasado se han hecho pues estoy contando aquí cinco altas y seis bajas contando la del entrenador ahora vamos a pasar a repasar cada uno de los fichajes las altas y las bajas pero así a bote pronto le estoy preguntando a todos los invitados a priori te parece mejor equipo el del año pasado el de este es una buena pregunta porque creo que están parejos a mí no me parece que que valencia haya dado un paso al frente con con el cambio ni en el banquillo aunque a mí me gusta mucho pero creo que no ha dado un paso al frente en el banquillo creo que no da un paso al frente en el juego interior creo que no da un paso al frente en el juego exterior es quizás un equipo más compensado puede ser puede ser vamos a ver un poco el guión que que dibuja munbru pero a mí me parece ahora mismo a día de hoy una plantilla insuficiente diría insuficiente para el reto de competir como decía chema en la acb y en la euroliga también en la copa no que luego llega enero y aquí todo el mundo dice que la copa es el título favorito de vallandublevich y del club y que no se gana desde el 98 y es una competición muy exigente y que a valencia no se le está dando bien entonces yo creo que ahora mismo es una plantilla insuficiente sobre todo bueno para mí en todas las parcelas pero pero te diría que a mí me ha dejado un sabor de boca no te diría que agridulce pero por ahí irían los tiros me ha dejado un poco fría la plantilla de valencia de este año chema a carlos le parece insuficiente estamos hablando de una plantilla que va a tener que jugar liga endesa con los objetivos que normalmente se va a plantear para un equipo como valencia básquet que por supuesto se le va a pedir que juegue la copa del rey y que este año además va a jugar euroliga a ti te parece una plantilla para jugar esas previsiblemente tres competiciones bueno a ver por partes yo creo que hay que diferenciar de los cuatro fichajes que creo que ahora repasaremos para mí hay uno que es un jugador ya sólido en la euroliga pero que en cambio no ha jugado en las competiciones domésticas españolas y los otros otros dos de los tres restantes tienen ya experiencia en la en la liga endesa y el último jugador jonah radebo viene a hacerlo bien en la basquetbol champions league eso sí viene de un ecosistema pues algo particular como es el de ludwisburgo un club que ficha bases escoltas muy interesantes como yaleine smith como cadín carrington a los que luego les ha costado un poquito fuera de ese ecosistema rendirlo bueno es que radebo pues está teniendo la experiencia de jugar con la selección de montenegro y de salir un poco de ese de ese entorno bueno creo que mientras chris jones es el jugador que tiene que dar la solidez y el empaque y la experiencia sobre todo porque también a nivel de edad la tiene no los otros tres jugadores son jugadores tienen que aportar el hambre y son tres apuestas interesantes evidentemente luego tendrán que demostrar el nivel que son capaces de de dar pero pero a ver creo que las apuestas están claras la calidad la calidad técnica también y hay que ver hay que ver pero también recordemos que este valencia básquet pues tiene un bloque bastante hecho sí martín germanson está lesionado pero los van rossom los prepelich al que ya hemos visto jugar con la selección de eslovenia después de la la lesión clavero o lópez aroste y que para mí también tienen que subir un peldaño sus prestaciones esta temporada y luego que decir de del juego interior pero que tiene que ser el año de pradilla porque creo que es un jugador muy interesante y que está creciendo a marchas forzadas y jaciel rivero y voy a en lujevic pues son hombres propios bueno pues tema te voy a volver a preguntar te parece mejor plantilla o no en un en una frase sí o no es que creo que a veces cuando hacemos las plantillas cuando confeccionamos las plantillas hay que mezclar la experiencia o la veteranía con el hambre que con las ganas o sea el know-how que tienen ciertos jugadores de competir en ciertas competiciones con con el deseo de otros de dar un paso adelante en sus carreras y sus trayectorias deportivas por poner un ejemplo rápido sin querer me meter en un jardín mike toby que me parece un jugador muy interesante pues depende si lo comparamos con kyle alexander depende que mike toby comparemos el mike toby de la selección eslovena el mike toby de valencia básquet que evidentemente a kyle alexander es un jugador al que todavía le falta sobre todo un jugador que tiene mucha energía delante y detrás pero le falta ese nivel de ese nivel de consistencia y sobre todo de regularidad pero pero bueno es que mike toby tampoco ha sido el jugador más regular en este valencia básquet es decir creo que como siempre digo las notas en junio pero todo y más sobre todo hablando de fichajes pues depende del cristal con el que se mire bueno pues se pueden sacar muchas lecturas de lo que nos acaba de decir tema como siempre muy acertado voy a repasar por las altas y las bajas de valencia básquet que son en cuanto al banquillo alex monbrú chris jones jonah rodebo james webb tercero y kyle alexander eso en el apartado de altas en el apartado de bajas joan peña roya oliver hanlan nena dimitrijevic luis laverí y mike toby esas son las altas y las bajas y carlos yo te quería preguntar de todas las altas cuál crees que ilusiona más al valencianismo cuál crees que puede tener bueno pues mayor éxito en el futuro aunque son jugadores contrastados y que vienen de hacerlo bien en sus equipos pero cuál crees tú que gusta más a la afición bueno yo te diría que el que más gusta es chris jones porque es uno de los jugadores que más hemos visto que llega con experiencia en euroliga que es lo que la gente pide porque llega para poner físico en esa parte del base que le hace falta a valencia básquet es el nombre que más no sé si ilusiona pero cubre las necesidades de la gente que pedía más experiencia en la euroliga o por lo menos experiencia ya más o menos ya es otra historia y porque por lo que hemos visto es un muy buen jugador yo creo que el fichaje de chris jones es un muy buen fichaje por parte de valencia básquet yo cuando hablaba antes de insuficiencia de plantilla no me refería a la hora de estar en la euroliga porque creo que a valencia le ha faltado ese paso solo quedarse con chris jones a mí particularmente luego ya lo veremos pero a mí el que más me ilusiona es james webb tercero a mí es un jugador que perdón la expresión a mí me pone es el típico jugador que puede hacer un poco de todo que va a tope siempre no pero si hablamos de la gente yo creo que la gente se queda con chris jones bueno chris jones ha marcado 14,7 de valoración euroliga 13,1 puntos 3,2 rebotes o sea estamos hablando de un jugador muy contrastado y que pinta muy bien chema a ti cuál crees que es el fichaje al que hay que ponerle un asterisco crees que va a funcionar bien en valencia básquet bueno chris jones tiene que llevar evidentemente la batuta del equipo pero si algo creo que tienen es que no puedo decidirme o decantarme por uno si creo que chris jones pues va a ser el jugador que probablemente por su regularidad por su solidez y por su experiencia pues probablemente ilusione más porque como decía carlos pues se le ha visto en asbel y en maccabi pero creo que el denominador común de los otros tres fichajes también interesante es una palabra que se llama energía creo que tanto james webb como no como cae alexander o como jonah radebo que tiene pues unas piernas y un físico tremendo para defender al margen de su capacidad de anotar desde el lanzamiento pues creo que ese déficit de experiencia pueden cubrirlo con la energía pero evidentemente el fichaje de más nombre es el de chris jones bueno vamos a hablar de otro fichaje que creemos que es muy importante porque es el entrenador se cambia a joan peñarroya por alex mumbrú alex mumbrú venía de hacerlo muy bien en su nebilo básquet recordamos que creo que llevaba tres temporadas como entrenador en dos de ellas una la anterior a esta salvó al equipo en la última jornada el año pasado ya mostraron un gran nivel casi entran en puestos de playoff y bueno llega a valencia es verdad que no tiene experiencia en euroliga pero desde luego en liga endesa le sobra tanto como jugador como como entrenador y quizá el denominador común es la buena relación con el vestuario y seguramente la intensidad la energía fichajes que como ha dicho chema pues llevan también esa impronta carlos que te parece el fichaje de alex mumbrú bueno a mí mumbrú siempre me ha gustado como jugador es decir a mí me ha parecido un jugador siempre importante en todos los equipos también en españa además yo disfrutaba mucho viendo jugar a mumbrú como entrenador yo creo que me terminó de gustar mucho más creo que fue en el partido antes de la pandemia que disputó con Bilbao aquí en valencia no recuerdo si ganó pero recuerdo que llevó muy bien el tempo del partido creo que ya era muy inteligente en la pista y creo que en el banquillo también toma decisiones muy correctas o por lo menos se entiende muy bien en el partido a mí me parece que estaba ya destinado a dar un salto no sé si es un salto tan grande es verdad que ha firmado tres años tres años mentirosillos ¿no? con algunos asteriscos pero los ha firmado en valencia yo creo que aquí puede casar muy bien con el vestuario pero esto no va a depender de mumbrú porque al final hay dos pesos pesados en el vestuario que son Boyan Dulevich y Sam Van Rossum que mandan mucho el vestuario es verdad que ahora recibe un poco de aire fresco pero no tanto ¿no? y ahí nunca sabes cómo van a responder ¿no? el mejor caso lo vimos con Ponsarnau yo los típicos recuerdos de Facebook ¿no? me salía el otro día un recuerdo de un artículo en marca ¿no? que escribía yo analizando los próximos partidos de Ponsarnau hace dos temporadas y estaba fuera porque tenía dos partidos para ganarlos perdió los dos aquella mítica tarde en Murcia y Ponsarnau estaba fuera ¿no? y pues el vestuario de repente cambió e intentó sacar esos partidos adelante para que Ponsarnau no saliera ¿no? porque con Ponsarnau se vivía una vida un poco más tranquila vamos a ver cómo encaja en mumbrú con un jugador como Boyan Dulevich que para mí sigue siendo el termómetro de este equipo en muchas ocasiones y bueno a mí particularmente me gusta ya veremos, es verdad que dice Chema que las notas se ponen a final de temporada pero a mí me gustaría haciendo parciales yo creo que está preparado pero bueno es verdad y creo que es justo que nos genere alguna duda por el tema de pasar de tener un equipo preparado para salvarse o mantenerse en la CB a intentar meterse mínimo en las semifinales de la CB creo que mínimo en las semifinales de la Copa del Rey y luego mínimo pelear por estar en el top 8 de la Autoligua has nombrado a Dulevich le tengo aquí apuntado ¿qué podemos esperar de Dulevich? sé que te meto en un marrón pero yo he visto no, no, a mí me encanta hablar de Dulevich ya lo sabes yo he visto fotos donde se le ve más delgado y en mejor estado de forma ¿qué Dulevich espera? si ahora voy con Chema y con Mumbrú bueno, aquí siempre estamos hablando de factores diferenciales o de asteriscos o denominadores comunes hay uno que es muy importante y es que Boyan Dulevich acaba contrato y eso normalmente se traduce en que las temporadas de Boyan Dulevich dan un paso al frente normalmente cuando acaba contrato aquí hay un cambio muy grande y es que gran parte de la Fonteta o parte de la Fonteta ya el año pasado se mostró muy crítica con Boyan Dulevich no por su rendimiento al final cada jugador un jugador es una persona y esto no se puede olvidar nunca yo creo que hay que exigirle cierto rendimiento pero no podemos exigirle a una persona que esté al 100% todos los días porque es imposible es imposible nadie lo consigue pero sí estar en forma que es el mínimo exigible para un deportista y yo creo que Boyan Dulevich este año ha estado pasado de peso en varias ocasiones creo que no ha sido el capitán que sí lo fue para mí el año de la Euroliga de la COVID pero bueno yo lo que espero de Boyan Dulevich es que se lo tome en serio es el mínimo que le pido a Boyan Dulevich luego ya pues bueno la pista nos dirá tampoco creo que Boyan Dulevich en pleno 2022 tenga que ser el líder de los 20-10 jueves, domingo o viernes jueves, sábado viernes, domingo yo creo que también hay que ir cambiando un poco las referencias Chema ¿tú qué esperas de Alex Mumbrú? es verdad que hay gente que dice que quizá le queda un poco largo haber pasado de un equipo como Surne Bilbao Basket que luchaba por no descender a una Euroliga pero está claro que tanto como jugador como entrenador es que no le han dado nunca miedo los retos y siempre ha demostrado carácter bueno yo creo que es un técnico inteligente y creo que va a ser capaz de asumir el reto creo que probablemente el primer escollo será lidiar con un ecosistema distinto al que ha tenido en Bilbao a nivel de club a nivel de medios un poco todo todo eso pero bueno creo que hay que recordar que Alex Mumbrú es una persona que como decías pues ha liderado transiciones muy rápidamente pasó de jugar a comandar un equipo en la Liga Le buscando un ascenso y después de ese ascenso llegó y lo metió en la Copa del Rey a las primeras de cambio con un bloque bastante marcado de la segunda categoría del baloncesto español por eso creo que esta transición no va a ser tan acusada para él como no fue la otra creo que va a ser capaz de adaptarse y bueno y de trabajar para llevar este Valencia básquet al máximo nivel de competitividad en una competición que él es nueva para él como es la Euroliga de la Liga Endesa no hace falta que hablemos mucho es un año difícil el que se salvaron en la última jornada casi hicieron lo más complicado que es reconstruir un equipo y salvarse en el último partido eso no es nada fácil y mantener la confianza de un club porque en las duras es muy fácil pero en las maduras es mucho más complicado bueno y este año pues hemos visto ya esta pasada temporada esa grandísima racha de victorias después de empezar también la temporada mal pero luego estuvieron en una zona bastante tranquila y pelearon por el playoff creo que lo que sí hay que dotar a Alex Mumbrú es de esa tranquilidad y de esa confianza para que pueda hacer su trabajo bueno un Valencia Basket que como hemos dicho durante todo el programa va a jugar Euroliga aparte de por supuesto la Liga Endesa y aunque Carlos ya ha dejado por ahí un poquito cuáles son los objetivos pero se lo quiero volver a preguntar cuáles son los objetivos reales de este Valencia Basket con esta plantilla y sabiendo que es la primera temporada de Alex Mumbrú bueno el tema de los objetivos aquí yo sí que es verdad que las suelo coger con pinzas porque siempre que habla un director general sea José Puentes o sea Enrique Arbonay se habla de ir a la final de todos los títulos pelear por levantar todos los títulos yo creo que eso es irreal porque la propia gestión te dice que ese no es tu objetivo y creo que tu propia historia te dice que ese no es tu objetivo al menos de momento yo creo que el objetivo tiene que ser para mí con la plantilla actual estar cerca de los puestos de acceso al playoff de la Euroliga yo creo que estar entre los ocho primeros creo que te lo mereces tenerte como objetivo estar cerca ya veremos porque creo que pedirle a esta plantilla que se meta entre los ocho mejores es para mí exagerado creo que tiene que estar cerca de esa posición hablo de realidades no de lo que yo crea en relación a la entidad creo que en la CB no tener lo que ha tenido en los últimos años de casi tener que sufrir por meterse en la Copa del Rey o tener unas semifinales recuerdo hicimos un dos contra uno que yo estaba además en Gambia de vacaciones que fue cuando eliminaron al Valencia Basket el Real Madrid cuando el Valencia Basket lo tenía todo de cara para cargarse a ese equipo y decidió bueno que había sido suficiente creo que ha llegado la hora de demostrar que es uno de los grandes en la CB y de que ya había llegado a mirar en los ojos a Basconia que eso es muy difícil y Valencia Basket para mí lo había conseguido y en la Copa del Rey pues es que no sé decir del objetivo en la Copa del Rey yo te diré que será eliminar al primero que te toque porque últimamente es algo que no se le da muy bien a Valencia Basket así que yo creo que ese es un poco el camino que tiene que marcarse este equipo yo creo que a entidad a nivel entidad si Valencia hubiera querido dar un pasito más sí que se le debería haber exigido estar entre los ocho primeros de la Euroliga como creo que se le debería de haber exigido cuando firmó a los Kalinich y Derrick Williams y tampoco se le hizo pero bueno vamos a ver yo creo que esa es la realidad que tiene por lo menos en esta fecha de agosto el Valencia Basket de Alex Munbru Chema Carlos sin pelos en la lengua ha hecho un análisis bien claro de los objetivos de Valencia Basket lo tienes difícil Chema a ver si lo superas cuál crees que son los objetivos del equipo de Alex Munbru bueno al margen de competir en cada partido y contra todos los equipos creo que bueno que Neuroliga como ha dicho Carlos probablemente el objetivo sea sin una obligación total de estar entre los ocho primeros sin competir por estar en ese en ese top 8 y luego pues creo que tanto en Liga Endesa como en en vamos que en Liga Endesa lo que tiene que hacer es estar en los puestos de privilegio que son los puestos de privilegio pues yo creo que entre el cuarto y el octavo sin apreturas para clasificarse para la Copa del Rey y para los play-offs luego también es verdad que jugando dos competiciones con dos fases regulares tan largas y de y de tanto nivel y de tanta exigencia pues te marca pero creo que la palabra tiene que ser un poco regularidad no los dientes de sierra que vivimos en la última temporada en la que este equipo disputó la Euroliga cuando estaba muy bien en una competición estaba muy mal en la otra creo que la palabra tiene que ser consistencia y que si el equipo logra esa consistencia pues sea regular en las dos competiciones que disputa en la continental y en la doméstica bueno pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante extenso al proyecto de Valencia Basket y ahora llega el momento que más me gusta primero porque os obligo otra vez a que os suscribáis al canal de Youtube que nos sigáis en Twitter y por supuesto que nos deis 5 estrellas en Spotify que es súper importante pero aparte os recomiendo que sigáis a Carlos por supuesto para seguir toda la actualidad del Valencia Basket y de muchas más cosas porque es un placer seguirle y a Chema pues no lo digo porque ya le seguiréis todos porque ya lo sé pero aparte sabéis que tenemos una colaboración con nuestros amigos de Mad Basket y durante el año regalamos la camiseta del MVP Mad Basket de cada uno de los meses en muchas ocasiones ha sido de jugadores de Valencia Basket este año veremos a ver qué sucede ojalá también demos muchas camisetas de Valencia Basket porque será buena señal pero es el momento en el que yo a Carlos le pregunto qué nombre te vas a poner en la camiseta de Valencia Basket del año que viene es una buena pregunta yo te diría que por romanticismo me pondría evidentemente Sam Van Rosson pero por erotismo y jugador que me pone cachondo te diría que James Webb tercero es que es un jugador que a mí me gusta muchísimo así que yo me pondría esos dos además el tercero siempre da como empaque siempre siempre es como Wade Baldwin cuarto si tuviéramos que ponernos eso los Carlos Martínez no tendríamos camisetas suficientes para poner un número detrás imagínate pero sí yo creo que me quedaría con esos dos bueno Chema de Lucas primero tú qué te pondrías en la camiseta soy segundo porque mi padre se llama igual que yo no Chema de Lucas pero mi mismo nombre de pila soy el segundo tendría que ser el dos yo voy a lo clásico yo me pondría la de prepelits porque después de que me metiera siete puntos en una misma jugada el pasado curso en la fase regular ya me dejó me dejó alucinando y a ver si ve esto y también se moja y manda una yo voy mandando mensajitos ya a los jugadores ya no hay que cortarse el trinque el trinque de Chema de Lucas no para no sé dónde va a meter las camisetas pero bueno yo en mi caso voy a coincidir con Carlos coincidimos en el look y también coincidimos en que nos pondríamos la camiseta de James Webb tercero porque la verdad es que a mí me parece un jugadorazo a mí me encanta la intensidad que pone y el tercero siempre da empaque te da un poquito de subidón bueno pues hasta aquí este dos contra uno este análisis a Valencia Basket aprovecho a decirle a todo el mundo que trabaja en medios que Carlos Martínez ya lo habéis visto en este vídeo es un profesional como la Copa Unpino o sea que yo no sé qué no hacen pichándole nuestros amigos de Dazón o de Movistar para comentar los partidos porque la verdad es que es un placer tenerle aquí en el programa como siempre muchas gracias Carlos vas a hacer que me ilumine más de lo que me iluminan los focos de aquí gracias a vosotros Rodrigo y a Chema porque siempre contáis conmigo aunque esté a veces más o menos metido en el mundillo y ya sabéis aquí siempre estoy dispuesto a recibir la llamada de dos contra uno para hablar de Valencia o lo que sea así que nada muchísimas gracias a vosotros dos y a disfrutar de lo que da de verano Chema la plaza de dos contra uno en Valencia es de Carlos tiene nombre y apellidos esa no se mueve así que nada Chema seguimos con los análisis de los equipos de Liga Endesa todavía nos quedan unos cuantos pero ya llevamos yo creo que ya llevamos seis o siete equipos ¿no Chema? Sí así lanzamos el guante para todas las personas que nos estén viendo o que nos estén oyendo pues que tiren hacia atrás en esa lista de vídeos de dos contra uno tanto en Spotify como en YouTube y para que nos vean o nos escuchen porque además como estamos en todas las plataformas si no quieren vernos la cara pueden oírnos y si quieren vernos pueden vernos hasta en dos plataformas distintas y esto pues lo puedes oír en el coche conduciendo haciendo deporte en el sofá en cualquier dispositivo vamos no pueden poner pegas no hay fallo posible eso es y sobre todo porque empezamos a tener unos cuantos análisis y te pasas una tarde bien maja viendo lo que están haciendo todos los equipos de Liga Endesa y vas haciendo los deberes para cuando empiece y conozcas los jugadores porque aquí los hemos analizado y hemos hablado de ellos así que nada otro resumen al que le ponemos un check otro resumen hecho el de Valencia Basket de Alex Mumbrú nos vemos en siguientes dos contra uno un saludo 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 un saludo